Música La noche perfecta, tu primera vez, con los diecinueve que yo me puse Una vida cera, un cielo abierto, cortaba las plantas y un ramo de rosas para la pasión Con tu bebé agante, que voy a tener la noche perfecta, fortuna, rellazo, regalos Y voy a pedirle señor por favor, que si hay que vivir, que hay que ir, que hay que ir Con quien disculpe el servicio de cuarto, que voy a tocarle mi amor sin descanso Señor, no me quise ninguna llamada, necesito estar a todas por ella Y evitar el tiempo para que el infierno haya ser que tengamos la noche perfecta Música Una habitación, un cielo abierto, cortaba las plantas y un ramo de rosas para la ocasión Con tu bebé agante, que voy a tener la noche perfecta, fortuna, rellazo, regalos Y voy a pedirle señor por favor, que si hay que vivir, que hay que ir a buscarle mi amor Con quien disculpe el servicio de cuarto, que voy a tocarle mi amor sin descanso Señor, no me quise ninguna llamada, necesito estar a todas por ella Y evitar el tiempo para que el infierno haya ser que tengamos la noche perfecta Que chulada, la noche perfecta que están pasando aquí En el bizcatreco con todo, va, hacerme gusto, va, hacerme una chula, hacerme una belleza, va Bueno, vamos a tocar otro tema bien sabroso Entonces, quisiera ser una lágrima Y hacer que corran por tus mejillas, mamacita linda Sí, pero aquí, con los cumbiapenos, va, de emoción y alegría Y esto suena de la siguiente manera, ahí dice, pégale compadre ¡Gracias! 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 Vamos compañeros y dice Píquenle compadre y dice Píquenle compadre y después Ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ahí Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la perdí Pero ella nunca me hizo entender Más con orgullo porque siempre fue sincera Y que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien El que merece lo mejor Quien la tenga entre tus brazos Y en el aire amor De todas no voy a vivir Y que no voy a olvidarla Dejarla sin partir Me duele porque yo la perdí Me duele porque yo la perdí Más con orgullo porque siempre fue sincera Y que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que te vaya bien Sé que me duele porque yo la perdí Sé que me duele porque yo la perdí Sé que me duele porque yo la perdí Y que Dios bendiga siempre a esa mujer Por mi forma de amar En donde quiera que yo esté Le deseo sinceramente Que te vaya bien Sé que me hace lo mejor Que lo acerque entre tus brazos Y en el alma de amor Adiós Adiós